Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo la idea es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde sea Y cuando mi batería lista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir mucha madera